¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sorros roser mer blasen! ¡Hyt! 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 ¡Ragotar! ¡Hyt! ¡Dir motessor! ¡Hyt! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hyt! ¡Muy! ¡Hyt! 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 She is bad, he can't see it, she can't do the wrong, Terry's begging his best friend, who puts her down, when a man loves a woman, who puts her legs down. Tried to hold on to what he needs, he gave up all his comfort, sleep on the rain, if she said that's the way it ought to be. When a man loves a woman, I do everything I've got, yeah. Try to hold on to your precious love, baby, baby, please don't treat me bad. Supersonic motivating, rhymes are created, and everybody knows that little Shannon's devastated. We know you're like us girls, so you better get strolled, cause we are the whole chicks that are rocking your world. Supersonic. Supersonic. Can't. Crecious DJ, from coast to coast. My man can cut and scratch, but I don't mean to boast. Now he may be a little white, but that's okay, cause when he cuts to the beat, it sounds this way. Hit it! Supersonic. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y porque te estoy queriendo No me pidan la razón ¡No hombre, no! ¡Porque yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón ¡Ay, por favor! ¡Quién está en dentro! ¡Ajá, jajaja! ¡Ay no! ¡Ay no no, no, no! Felicidades, felicitas Te quiero noche y día, no he querido nunca así, me quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti, porque seré quien te quiere, pues para mí quiero el dolor, ese clave de tu piel y de tu amor. ¡Vivo sin más de un niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta aquí. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Gracias!